Siempre está pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Totalmente enfermo. Boom, headshot. Totalmente enfermo. Camino. Quémate, baby. Boom, headshot. Totalmente enfermo, eres perra. Boom, headshot. Quédate agachado. Mueve, perra. Alguien más. Pagáte fresca. Enfermo. La humanidad. Oops. Boom, headshot. Totalmente enfermo. No vales ni una bala. Perdedor. Llámate, baby. Mueve, perra. Hola, estoy en tu ba... Totalmente enfermo. Quédate agachado. No me fresca. Totalmente enfermo. Boom, headshot. Mi nombre es fuerte. Alguien más quiero pagar. Totalmente enfermo. Totalmente enfermo. Amén. Amén. Esta es mi casa. Buena, perra. Alguien más quiere un poco enfermo. Pagáte fresca. Quémate, baby. Boom, headshot. Totalmente enfermo. Estoy en tu base. Tu edición. Combinado. Pagáte fresca. No vales ni una bala. Totalmente enfermo. No vales ni una bala. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Quédate agachado. Boom. No vales ni una bala. 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 Agáñate más rápido. La próxima. Verdedor. Quémate, baby. Agáñate más rápido. La próxima. Buena, perra. No vales ni una bala. 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 Gracias.